Eh, chavalín, sí, sí, tú, el que está viendo el vídeo, ¿estás cansado de no tener ni un duro en GTA V Online? No te preocupes, aquí en este canal te harás millonario. Para eso, suscríbete, dale like y comenta algo positivo en este vídeo y podrás entrar en una lobby privada internacional que va a entrar toda la gente del mundo, ¿vale? Ya olvídate de ser pobre y haz lo que te he dicho para ser millonario. Nos vemos en el vídeo. ¡Adiós, chaval! ¡Suscríbete al canal! De transmitir y demás es que lo estoy grabando desde el ordenador, ¿vale? Así que dicho esto, vamos a empezar. Lo que he pillado, como habéis visto, es un coche de la calle, ¿vale? Y necesitamos una actividad de Simeón. Si no tenéis actividad de Simeón, la podéis pedir. Nos vamos un poquito apartados de nuestro garaje, ¿vale? Yo en este caso voy a utilizar ese garaje que está ahí al lado, ¿vale? Para hacer este truco. Podéis utilizar el que queráis mientras no sea un garaje de estos de que tenga una casa o un apartamento, ¿vale? Tenemos que darle a la actividad de Simeón y aceptarla, ¿vale? Yo en este caso la he pedido. Vosotros lo que tenéis que hacer, si la tenéis, la pedís. No, hombre, si la tenéis, la aceptáis. Y si no la tenéis, la pedís, como he hecho yo, ¿vale? Esperamos a que cargue la actividad y nos salimos, ¿vale? No hay que hacer nada más. Tenemos que coger un coche de la calle, ¿vale? Yo en este caso he cogido este, pero podemos coger un coche que sea más deportivo, que te van a dar más, ¿vale? Yo en este caso he cogido este, que he sido el primero que he cogido porque estaba cansado, porque no sé qué le pasaba a la capturadora, que se me ha roto, no sé por qué, que no me funcionaba. Pero, ¿qué está pasando? Entonces me he cabreado y he cogido el primer coche que he pillado. Nos vamos un poquito más lejos, como unos 200-300 metros más adelante y hacemos lo mismo, ¿vale? Tenemos que estar con el coche apagado. Como veis lo que os digo, si oís cosas del cartana o cosas de transmitir, no hagáis caso, ¿vale? Que estoy grabando desde ordenador. Le damos a abrir, ¿vale? Y esperamos a que se abra la actividad. Nos salimos y aceleramos un poquito. Nos bajamos del coche, nos salimos y no nos dejará entrar. Eso es porque se habrá duplicado el coche, ¿vale? Ahora os lo explico todo detalladamente. Nos salimos de la actividad, ¿vale? Saldremos fuera, ¿vale? Fuera del coche, nos metemos en el coche, aceleramos, nos salimos, ¿vale? Le aceleramos, yo que sé, 20 metros, 10 metros, nos salimos, no nos dejarán meternos en el coche y eso será porque detrás nuestra se habrá duplicado este coche, ¿vale? Si nos sale esto es que ya el truco pinta bastante bien. Cogemos ese coche, ¿vale? Solo vale con coches de la calle, no vale con coches de lujo, ya lo he intentado, así que es una pena. Pero aquí abajo en la descripción te he dejado un truco de cómo duplicar coches de lujo que está bastante guapo, que os recomiendo que os paséis, ¿vale? ¿Qué hacemos? Nos vamos a los Santos Customs y lo tuneamos a tope, lo máximo que podamos, ¿vale? Ya sé que mucha gente no tiene dinero, aquí abajo en la descripción te dejo trucos para conseguir dinero para gente que no tiene muchos recursos, ¿vale? Aquí abajo en la descripción te dejo también unos cuantos trucos. No sé qué iba a decir, ya se me vendrá por la cabeza, pero bueno, seguimos con el truco. Lo que tenemos que hacer es irnos a los Santos Customs, lo tuneamos lo máximo que podamos, ¿vale? Hay mucha gente, sé que no tiene mucho dinero tal y cual, no os preocupéis, ¿vale? De todas maneras, lo primero, lo fundamental, os recomiendo que no hagáis este truco tuneándolo entero, ¿vale? No lo tuneéis, principalmente no lo tuneéis, lo hacéis sin tunear el coche, hacéis el amago de que vais a tunearlo, ¿vale? Os metéis dentro de los Santos Customs y os salís, ¿vale? Hacéis el amago, no lo tuneéis. El primero no lo tuneéis para ver si funciona, porque luego vais a perder dinero y me vais a estar viniendo a mí diciendo No ha funcionado, he perdido dinero tal y cual, ¿vale? Así que primero os recomiendo que vayáis a los Santos Customs, lo hagáis sin tunear, ¿vale? Os metéis, os metéis, si eso le cambiáis solo la matrícula y os salís, ¿vale? Ya está, lo voy a poner esto acá más rápido, ¿vale? Para que vaya más rápido y seguimos. Vale, gente, una vez hecho esto, lo que tenemos que hacer es darle a la pausa, acercamos, alejamos y ponemos en el mapa donde vamos a ir, ¿vale? Vamos a ir al garaje, nos salimos y vamos al garaje. Mucha gente me pregunta que por qué pongo en cámara rápida y por qué no hablo, porque en cámara rápida se puede hacer cortes y demás. Ya digo yo que no hay ningún corte en cámara rápida, ¿vale? Mucha gente no entiende que por qué la cámara rápida, le pongo cámara rápida para no tener que hablar, para no tener que marearos y para ir más rápido, ¿vale? Ya que no quiero que aquí el vídeo dure 27 minutos. Lo que hacemos es muy fácil, nos salimos del coche, nos subimos y rompemos la puerta. Esos trucos son míticos ya, ¿vale? Son ya míticos de romper puertas, es lo que más se lleva. ¿Qué hacemos? Abrimos el menú, el menú de interacción o si queremos abrimos el móvil para poder meternos, ¿vale? Para que no se meta el coche y nosotros poder meternos en la bola azul. Nos metemos en el garaje y nos salimos. Recuerdo, aquí abajo en la descripción tenéis un sorteo de 50 cuentas chetadas para ti y para tus amigos, ¿vale? Así que te recomiendo que te pases que está bastante cremita el sorteo, ¿vale? ¿Qué hacemos? Una vez nos hemos metido en el garaje, nos salimos, cogemos el coche y nos vamos otra vez a los Santos Customs. Me acuerdo que esto había que hacerlo dos veces, ¿vale? Pero ya no hace falta hacerlo dos veces. Os he dicho una cosa para que no tengamos que hacerlo dos veces, no lo vais a entender, ¿vale? Lo de la pausa en el otro truco no lo hacíamos, en este sí. Y eso quita que lo hagamos dos veces, ¿vale? Abrimos otra vez el menú interacción. Aquí casi, con la tontería, casi me vuelvo a meter adentro. Y me llego a meter adentro y me cago en todo, ¿vale? Ya tengo que empezar otra vez de nuevo. Encima estaba cabreado por la capturadora. No habéis tenido vídeo hoy, así os lo digo. Bueno, ¿qué hacemos? Nos salimos aquí, nos volvemos a meter antes de entrar a los Santos Customs. Yo recomiendo que estos trucos lo hagáis por esta zona de los Santos Customs, ya que los garajes están al lado y podemos ir más rápido, ¿vale? Y no hay nadie que nos moleste. En los otros Santos Customs podemos tener a alguien que nos moleste y puede ser algo desagradable, ¿vale? ¿Qué hacemos ahora? Lo que tenemos que hacer ahora es ponernos enfrente de la puerta, con la puerta abierta, así un poquito diagonal, meternos en el menú interacción y hacer que reaparecer en el último momento en el que hemos estado, ¿vale? Porque si no, esto no va a salir. Nos ponemos en esta situación, ¿vale? En este sitio nos vamos a la actividad de Simeón, la aceptamos, nos salimos y nos volvemos a emitir rápidamente en el garaje, ¿vale? Y ya funcionará el truco, ¿vale? No hemos terminado todavía, tenemos que cambiarle el color y la matrícula y el coche se habrá duplicado, ¿vale? Si no sale, lo único que tenemos que hacer es hacer el último paso dos veces, ¿vale? Y así es como va a salir el truco. Para seguir duplicando, solo tenemos que hacer el último paso. No tenemos que estar yendo, haciendo la actividad, andando a 200 metros para adelante, salirnos y demás, ¿vale? No tenemos que hacer eso. Solo para volver a duplicarlo tenemos que hacer el último paso y ya está, ¿vale? Como veis, el coche se ha duplicado ya al fondo. Es un truco que está bastante guapo y bastante chetado. No es duplicar coche de lujo. Aquí abajo en la descripción te dejo como uno de duplicar coche de lujo. Y este es más bien un truco que me habéis pedido muchos que no tenéis dinero. Que cómo podía hacer para que vosotros tenéis dinero sin tener que usar muchos recursos y mucho dinero. Así, gente, si hay más que decir, dale un pedazo de like, suscríbete si no estás. Y, gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós, chavales. ¡Woo! ¡Woo!